Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que todo genial. Como sabéis, trabajé de Pisset en la 22K de la Ibiza Maratón hace dos findes y bueno, me regalaron como Pisset algunas cosas, entre ellas la zapatilla de la marca española Joma que ya sabéis que utiliza varias carreras para luego hacerle un poquito de promoción en las zapatillas. En este caso tendríamos la Santa Eulalia Ibiza Maratón. En estas Joma, que en realidad es el modelo R2000, que sería la edición especial, no lo veía al revés, de Ibiza. Es una zapatilla muy, 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 muy chula. Estamos hablando de una zapatilla que puedes correr un 10K, una media maratón, la maratón... Además me gusta porque tiene bastante amplitud, no son de esas zapatillas que son muy estrechitas. El drop que tiene son 10 milímetros. Es una zapatilla que yo creo que a Joma le hacía mucha falta, que es una zapatilla un poco polivalente para competición, pensada ya un poquito para corredores que le gusta correr, pero a lo mejor quieren mantenerse en precios más normalitos. No como a lo mejor Nike, que son ya 200, 150 euros. Estamos hablando de, ya os digo, de unos 100 euros de media. 100, 110, depende de donde las compréis. Es mi zapatilla favorita de Joma. También, como veis, la suela es de caucho. También yo probándolas, la verdad es que es súper cómodo el talón. Son unas zapatillas que digo que son muy polivalentes, me gustan bastante y la suela y todo es para ser una marca española como Joma y todo. La verdad es que creo que la han conseguido muy bien, además que me parecen súper atractivas, súper diferentes. Ya que hoy en día, pues, las zapatillas son muy parecidas y estas yo creo que es un toque diferente, ¿eh? Como, por ejemplo, recordando las maratones. Imaginaros que pudieseis tener de cada maratón que vayáis las zapatillas. Sería bonito, ¿verdad? Y tampoco por un precio excesivo. Así que, nada, os la quería presentar simplemente. Ya que me las habían regalado por ser píxer, me ha hecho mucha ilusión. Y nada, si las podéis comprar también en Joma o también creo que en la página de Ibiza Maratón también tienen algo de stock. Así que, nada, espero os haya gustado el vídeo y poco más. Las Joma R2000, edición especial, Maratón, Ibiza, Santa Eulalia.